Tengo que hacer un recorrido que me transforma para obtener ese resultado y valorarlo. Porque si yo estoy en desesperación, si yo estoy en necesidad, por más que obtenga ese resultado, no voy a saber valorarlo. No va a ser de todas formas suficiente, porque yo sigo estando en la vibra de desesperación y necesidad para estar bien. Porque nada de afuera va a satisfacer lo que estoy buscando. Hola, soy Celes, bienvenida, bienvenido. La desesperación, la necesidad de. Es decirle al universo, necesito de esto para estar bien. Sin esta respuesta, sin este resultado, no estoy bien. Es otra manera de distraernos e irnos hacia creaciones mentales que nos sacan del presente, del aquí. Si yo voy hacia mí, si yo practico con compromiso estar en mi corazón, practico con valentía y coraje, porque sí es incómodo estar aquí, pero no es que no sabes sentir o no puedes sentir o que debes aprender a sentir. Es poder estar en lo que sea que ese sentir trae. Y tu sentir existe solo aquí, en el ahora, en el presente, en este momento. Tu sentir no te engañará. El sentir nos lleva a la verdad, nuestra verdad. Y no necesitamos de verdades ajenas para orientarnos, para tener los pies en la tierra. Pero sí, es buenísimo tener una guía que nos ayude a recordar que estamos aquí. Y no estamos aquí para poder concretar ese proyecto, para poder concretar esa idea. Eso es simplemente como una pieza del rompecabezas. El rompecabezas es enorme. Y lo que haces con tu vida es una pieza que encaja perfectamente con la persona que eres en este momento. Si yo escucho al sentir y acciono desde ahí, me encuentro accionando en algo que está conectado a esa paz que ya existe en mí. Porque en el sentir hay paz. El sentir no genera desesperación por necesidad de para estar bien. Porque en el sentir uno está completo. Pero ¿qué pasa cuando este sentir es un gran vacío? Es igualmente un sentir. Sentir vacío. ¿Y qué hay en este vacío? ¿Acaso no hay un silencio enorme? ¿Por qué necesito de algo que llene este vacío? ¿Y qué tal si acepto este vacío como parte del espacio mismo? No es un agujero negro que me está succionando, que succiona toda la luz. El vacío es parte de mí. De hecho, una de mis primeras prácticas para estar en mi sentir fue estar en mi vacío. Porque yo, mi sentir, era estar en el vacío. Ese vacío genera vértigo, genera miedo, pero no es que el vértigo, el miedo está en ese vacío. Es lo que genera porque es desconocido, porque la mente se desespera, porque cree que algo está mal, porque no siento o debería sentir tal cosa. O la mente cree y es productiva y quiere tenernos en ese estado. Pero estando en ese vacío, o sea, estar conectando con la verdad absoluta. En ese vacío donde yo encontré por primera vez una paz enorme. Recuerdo, fue una noche que no podía dormir. Eran las cuatro de la mañana, me seguía con los ojos así abiertos. No lograba conciliar el sueño. No entendía si tenía sueño. Era una cosa bastante horrible. Y yo, una de mis tendencias que aún más estoy trabajando, que en ese entonces fue cuando empecé a limpiar, limpiar, era el tema de los enojos. Y en otras circunstancias, que sean las cuatro de la mañana y yo esté dando vueltas en la cama y no poder conseguir el sueño, era algo que me frustraba, me indignaba, me enojaba conmigo. Y esa misma noche, me acuerdo que me rendí antes de no poder dormir. No me importó nada. Me rendí antes de no poder dormir y me puse en el sillón. Abrí YouTube y el primer video que encuentro fue uno de Alan Watts. Me encanta Alan Watts. Y hablaba del vacío. De hecho, me di cuenta que yo tenía mucha facilidad para entrar en ese vacío, pero que me daba miedo. Pero en cuanto escuché que es ahí donde hay silencio, dije, ah, quizás cambiar la perspectiva con la que yo entro en este vacío. Entonces ahí, en esa noche, entré a mi vacío, escuché ese verdadero silencio y observé qué ocurría en la mente mientras yo estaba en este vacío. Lo impresionante fue estar en mí, pero como espectadora. Y sin darme cuenta, me terminé quedando dormida. A mí también a veces me gustaría tener resuelto todo, no tener que hacer el luto de quién estoy dejando de ser y poder abrirme a simplemente conocer la nueva yo. ¿Y qué es este luto? Han preguntado alguna que otra persona en comentarios. Cuando se está en el limbo entre la persona que soy, perdón, la persona que fui, que estoy creando, estoy en el medio, en ese medio, es un luto de que está muriendo la persona que fui. Es hacer un luto, es dar espacio a empezar a soltar esa nostalgia de lo conocido, dar espacio a permitir justamente sentir todo lo que se sienta en aceptación respecto a la persona que fui. Por ejemplo, he soltado todos los juicios que me han siempre atormentado, que yo misma tenía hacia mí. Los he soltado, me he liberado del todo, de los deseos que tenía pero que no correspondían en verdad a la persona que deseo ser. Hacer el luto es permitir desprogramarse de tal manera que me abro a no saber ya quién soy y no porque esté perdida o con falta de claridad, sino porque estoy dejando morir esa parte mía. Mientras acepto que todo lo que ya no me está sirviendo se quede atrás y le agradezco porque gracias a todo eso, por más horrible que haya sido de vivir, le agradezco porque si no, no podría estar en donde estoy hoy. ¿Y qué pasa con el hoy? ¿Qué pasa cuando no me gusta el hoy? ¿Cuando quiero ya tener eso? Estoy de nuevo entrando en la necesidad. Necesito de para estar bien. Y en verdad no necesitas de nada para estar bien más que estar aquí y ahora y solucionar lo que existe en aquí y ahora y que quizás no es ni siquiera solucionar, es estar presente. Ayer me dicen mis días, me recuerdan en realidad y ya creo que lo hemos dicho también aquí, lo crees, lo creas. Lo crees, lo creas. Y esto aplica para todo, para problemas, para manifestar, para sanar, para generar enfermedades, para hacer del bien. Lo crees, lo creas. Entonces, ¿en qué creo en este momento? ¿En qué estoy creyendo? ¿Estoy creyendo en mí? ¿Estoy creyendo en mi potencial, en mi capacidad? Aunque si no sepa cuál es, ¿estoy dándome ese amor que necesito? Este es un hermoso recuerdo porque me estoy dando cuenta que yo, estos días anteriores que pasaron, no lo estaba haciendo. no en todos los aspectos de mi vida, sí en muchos, pero no en muchos otros. Y no puedo estar bien con algo, pero exigir, del otro lado estoy en un, como en una contradicción constante. y a veces el cuerpo nos pone una pausa, nos trae un dolor el cuerpo, y algo nos está diciendo, que nos ponen una pausa, porque hay algo que quizás estamos pasando por alto. A veces no es el momento, no es el momento de seguir insistiendo. A veces es el momento de rendirse. Y esto es estar en pura incertidumbre. Y si yo no puedo aceptar esa incertidumbre y estar en compromiso en mi sentir, dejaré que sea la mente la que toma el control, y me vuelva loca, loco, me saque. Que me saque de aquí. Porque la mente en la incertidumbre no tiene preparación. Es decir, para la mente, estar en la incertidumbre es como caótico, porque se quiere preparar ante las situaciones. Ese es el estado también de sobrevivir. pero se quiere preparar por las dudas. No se acordará cuando uno se va de viaje y se lleva por ahí, sabés que vas a ir a la playa, pero por las dudas te llevas dos pantalones, por las dudas te llevas la campera de invierno, por las dudas. No, como que te querés preparar ante todos los acontecimientos posibles. Y si en verdad estar en el presente es vivir el presente confiando que todas las necesidades que surjan en el presente, la manera de abastecerlas se encuentran. porque si lo crees, lo creas. Esta es también mi práctica que ayude. Es algo simplemente maravilloso. Déjame saber si esto también resuena contigo. Yo no sé qué depara el futuro, pero sí sé que puedo hacer hoy algo que esté más alineado conmigo, con la persona que soy hoy. Antes de seguir, me quiero tomar una pausa para, en primer lugar, agradecerles a todos y todas por estos hermosos comentarios. Me hace muy bien saber que también resuenan con ustedes los mensajes. Es mágico todo lo que está sucediendo. No hay otra manera de explicarlo. Es pura magia. Y decirles, también por este medio, ya he mensajeado a algunos, pero aprovecho esta oportunidad para contarte que al momento esta es mi manera de estar al servicio a través de estos videos, con estas canalizaciones que salen espontáneas en el momento. pero que detrás de escena hay cosas que están surgiendo, canalizadas también, que están siendo preparadas para el día de mañana, presentarlas a ustedes de otra manera para también seguir ayudando. gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo. Muchas veces queremos tener todo resuelto, todo solucionado porque queremos salir de una cierta dificultad a aceptar lo que es. entonces caemos entonces caemos en esa distracción de que falta más, de que no es suficiente. que gran mensaje. En cambio, si yo estoy en los agradecimientos todos los días estoy en los agradecimientos, estoy en el presente, viviendo como surja vivir, aceptando las emociones que estoy teniendo, pero que hay esas emociones no soy yo, son las emociones que tengo en este momento. Esto de ser las personas que más nos ponemos presiones en uno mismo o una misma, somos nosotras y nosotras a ponernos presión, a tener que hacer una cantidad de pasos en un determinado tiempo para ir acorde a los demás, para no quedarme atrás, para sentir que soy útil, para sentir que valgo, pero si en realidad ya soy útil, ya valgo un montón, si en realidad me creo, tú puedes creer desde tu sentir, si tú bajas tu sentir, siente el amor, ir al sentir, siente tu amor, baja el cuerpo, siente tu amor, siente amor y desde ese amor crea tus nuevas creencias, esto es algo que estoy practicando un montón, hay días que cuesta un poquito más, hay días que cuesta muchísimo menos, pero a mí me está haciendo la diferencia y es muy bonito que salga compartirlo en este momento pero es crear desde el corazón porque será el corazón el que lo siente y si yo lo puedo sentir solo creo y lo creo es abrirse a estar aquí a dejar de creer que hay muchas cosas para solucionar que hay mucho camino para recorrer no interesa al fin y al cabo esto del rompecabezas quizá puede ayudar a recordar durante el día o cuando se caiga en estos estados de desesperación y necesidad en el rompecabezas fíjate que estás armando desde esa desesperación y necesidad que ficha estás colocando la quieres en tu vida ¿por qué caemos en esta desesperación por falta de confianza en sí mismo por falta de confianza en el universo porque sentimos que somos menos porque estamos acostumbrados ¿por qué? esto es como una invitación a preguntarse a reflexionar sobre esto ¿por qué me quiero adelantar? ¿no? porque esta desesperación trae ansiedad para querer quererlo ya creerse adelantar y a lo mejor para obtener eso que tanto quiero necesito ¿sí? este necesito no es un necesito porque si no no estoy bien capaz confunde vamos a usar otra palabra para obtener ese resultado que tanto quiero obtener mi yo interior ¿sí? mi mundo interior mi psiquis como persona tengo que hacer un recorrido que me transforma para obtener ese resultado y valorarlo porque si yo estoy en desesperación si yo estoy en necesidad por más que obtenga ese resultado no voy a saber valorarlo no va a ser de todas formas suficiente porque yo sigo estando en la vibra de desesperación y necesidad para estar bien porque nada de afuera va a satisfacer lo que estoy buscando no es que hay que llenar el vacío es que hay que volverse el vacío para desapegarse y no identificarse ahí está esto es otra de los grandes aprendizajes que he obtenido practicando estar en este vacío es que me ha permitido de darme cuenta con qué tipo de persona me estaba identificando ser y poder ser espectadora de todo lo que estaba ocurriendo en la psiquis darme cuenta qué tipo de pensamientos me ponen en tensión me me doblan me tiran para abajo me pesan en el cuerpo no seré espectadora de todo lo que surge en mi vida interior estar en el vacío me permite darme cuenta aunque me estoy identificando y si yo sigo en esa vibra de desesperación de necesidad para no estoy nunca aceptando la realidad en la que estoy no estoy viviendo en gratitud estoy siempre esperando algo del mundo de afuera nos pone un poco en modalidad de el mundo algo me debe pero porque no sabemos hacerlo de otra manera no estamos dando culpas aquí porque ya no queremos estar en ese estado de ni siquiera darnos culpa de con látigos de porque soy estúpida no 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 conectemos con el amor todo lo que queremos que venga de afuera todas las respuestas y arreglos que queremos que vengan de afuera que vengan de adentro que florezca ese algo interno y acá te estoy como haciendo un spoiler de lo que estamos creando detrás de escena con los guías que tiene mucho que ver con encontrar por ti mismo y por ti mismo esas respuestas que estás que se están queriendo tener de afuera porque yo soy igual o era igual más que nada estoy todos los días trabajando y aprendiendo me están como testeando la información canalizada yo siento que se testea conmigo no tiene ni idea la cantidad de experiencias que estoy viviendo estos días es mucho para contar en un video pero quizá en otro momento surja la oportunidad pero yo quiero ser una persona que la información que da la vivo y mis guías se aseguran de eso se aseguran que sea así se puede vivir la magia lo crees lo crea lo creas y creo que aquí es un buen punto para cerrarlo ya que te he expoliado un poquito en lo que estamos trabajando detrás de escena con los guías cuéntame qué te parece si te gustaría obtener toda una guía para poder encontrar desde tu vida interior todo lo que crees que necesitas de afuera y aquí te saludo con un gran abrazo y un gran agradecimiento Mua Mua Mua